hola chicas estamos en un nuevo vídeo y esta vez volvemos con un charter 2 no puede ser directo porque ya lo intenté tres veces honestamente ya que no puede ser directo voy a hacer vídeo esto ya lo hice pero nada voy a regresar cuando ya termine he visto esos símbolos listo ahora sí nos quedamos en esta justo en esta parte dice que ya el directo creo no me acuerdo qué es suyo bueno aquí encontramos a chloe y nos entregó la daga de nuevo hicimos este puzzle que es conectado con los elementos y estos animales no sé qué es eso es como un rafiqui con alas un rafiqui combinado con un con un águila pero bueno a ver hagamos esto a ver o meni poem hum ah no 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 entonces es acá a ver el cuervo este raro es el rojo eso quiere decir que cada uno coincide con un color igual que las criaturas creo que trataré de recordar esa forma dale dale no más 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 era este si no estoy mal ok el dragón que es el del agua que es blanco son son una a con tres palos y una a arriba creo que es de que está acá si una a con tres palos y una a arriba ok el gato este es del verde que es Es una A, una A rara, que solo tiene una bombita, que es esta creo que es, pero era la A rey, esta, 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 ya, el otro es el amarillo que es medio raro, creo que me lo grabé en la cabeza, creo. Tres lados, igual que la daga, una escalera, vamos ahí, sube, 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 S, B. Elena, ¿me escuchas? Sí. Creo que acabo de encontrar la entrada. ¿En serio? Sí. ¿Ves la base del precipicio con todas las estatuas? Nos encontramos ahí. Perfecto. Estoy en camino. OK, OK. Por aquí no. Allì. Ok, eso no me gustó Ok Tenemos que deshacernos de estos YX Los Wendingos Y en este ambiente piensas que es una forma Extraña Una forma combinada de YX YX No Son antigüedades Son antigüedades Vete Me da mi escopetita Muerto Muerto No, no Vengan Ok Voy a Tratar de Matarlos a todos Y ya voy Ok Al parecer no se grabó No se grabó la parte en la que No se grabó la parte en la que acabo de pasar Según yo le había dado para grabar, pero no se grabó No importa, porque no es una cosa Simplemente Simplemente Maté a las A las personas A los malos que estaban ahí En donde Están descendiendo en rappel por ese muro En donde yo estaba Y Y después metimos La 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 daga Donde ya se vio Antes Donde ya se vio El Donde ya se vio Donde ya se vio Donde tenía Hicimos eso Y abrió Como una especie de cascada En la cual Comienzo a caer el agua A ver la redundancia Y Abrió Una puerta En la que En un sitio En el que ya habíamos estado Así es que No es gran No es gran pérdida Obviamente Obviamente Me está Estoy Estoy enojadísimo Ahorita mismo Por lo que no se grabó Espero que no haya nada Que hacedor en la cima Ya nada De nada No sirve Llorar sobre la leche derramada Esto Esto Aquí ya estuvimos Aquí Si se acuerdan Que aquí ya estuvimos Y dije Ah por aquí es de Por aquí Debes estar agua Y no sé qué Y pues bueno Eso se dio Se abrió Allá Justo ahí Es Justo ahí Eso de ahí Se abrió Cayó el agua Vino por aquí Llegó acá Y abrió Estas escaleras Y ya No se No Se perdió mucho Suerte que me di Cuenta A tiempo No como En En 7 Realmente Los peores El peor error Que me ha sucedido Grabando Es Literalmente Grabar No grabar Una parte Enterísima Del Resident Del Resident Evil 7 La Parte Marguerite Marguerite No No Si tengo que trepar Otra pared Sigue buscando Tiene que haber una pista En algún lado ¿Estás seguro de que es aquí? Tiene que ser aquí Nos estamos perdiendo algo Todos hacia abajo Yo digo que sí Ah ¿Qué? Observa Espérate Me hiciste dar cuenta Eso es Un tesorito Ah Y No sé Si es que les importe Pero Aquí también conseguimos esto Conseguimos esto Esto es que más me gustó Y Acabamos de conseguir esto Así que Nah A ver si Te quedo contigo ¿Va? Hijo de perra ¿Y ahora qué hacemos? Quédate atrás Suelta el arma Hazlo Ok Atrás Hola Mierda Debe haberlo asesinado Cuando tuve la oportunidad No volveré a cometer Ese error Atrás Oh Usted apriete el gatillo Y a ver si sigue con vida Ahora Usted abrirá el camino A Sambala Vete el diablo Es estudiante de historia Señor Drake Leí un libro o dos Genghis Khan Hitler Stalin Pol Pot Fueron todos Grandes hombres Pero ¿Sabe por qué tuvieron éxito? Seguro que nos lo contará Porque tenían la voluntad De hacer lo que otros No harían Ah A ver La compasión es el enemigo La piedad es la derrota Ahora Salvo que deseen seguir poniéndome a prueba ¡Suelten las armas! Hazlo Aléjenlas Bueno Pusieron a prueba mi voluntad Ahora yo probaré la suya Si nos mata No conseguirá nada Si lo mato a él Quizá Pero a usted Si le haces daño No sacarás nada de mí Al parecer La partida está en tablas A menos Que agregue otro peón Al tablero Tráiganla Obvio Mierda Quítame las manos de encima Bien Una servirá de elección La otra servirá de incentivo Para cooperar Usted elige Esto es basura, Nate Si no entres en su juego ¿Quieres mi ayuda? Déjalas ir Esto no es Una negociación ¿A quién va a sacrificar? ¿Y a quién va a salvar? ¿A ella? ¿Salvará a esta? ¿O tal vez a esta? Ya me harté de esta mierda ¡Basta de hacer teatro! Haré lo que quieres Pero ni él sabe Ni Tranquilos Tú, imbécil Dame el encendedor Entonces Por culpa de este hijo No, no, no ¡Suscríbete! 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 Y... se viene... ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a saberlo? Busca un camino y arreglalo Se viene en Perkurt Y llévalo contigo Quizá esta vez resulte de utilidad Hoy, señor Drake Intente pasarse de listo Cuando se te junta el gana Tú primero Eres un traidor hijo de perra Solo dame una excusa, Drake ¡Hijo de perra! Ok... no perdía nada intentado Sí, bueno, aprendí del mejor, ¿no? Vamos, muévete Vamos, tú primero, cariño Sí, te crees un hombretón con esa arma, ¿no? ¿No? ¿Todo? Un hombretón con el hombro Un hombretón con el hombro Un hombretón con el hombro Perdiste el derecho de llamarme así ¡Este cabrón! No creo que vayas a poder pasar tu barriga por aquí No vale Ayúdame a mover esto Sí, sí ¡Bien trabajo en equipo! Como en las viejas épocas, ¿no? No se merecen puñetas en el hocico Aquí hay agua, algo me dice que bien se va a resbalar A tal vez no Ahora, ¿cómo hicieron para poner ese carro ahí? ¿Qué importa? Solo tenemos que subir bien alto Es como Stonehenge, ¿no? No, ayúdame a empujar esto En cuanto pueda le meto un tiro entre ese eje y ese eje a este cabrón Vamos, niñita Ahí tienes La estatua de tu mamá Estoy viendo otro trofeo Oh, mira una estatua de tu ego de tamaño natural ¿Cómo llevo ya? Espero que puedas hacer ese salto por tu cuenta Si tú puedes, yo también Una ayudita, una ayudita No importa, solo bromeaba Ahí está Dale Dale Muy bien, abramosla ¿Sabes lo que dices? Detrás de una puerta Hay otra puerta Ok Ootless Ootless ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Espera aquí. Como siempre, yo me encargo de todo. ¿Lo harías? Te envas. ¿Qué? Estos símbolos. Conozco esos símbolos. ¿Y cuál tengo que poner a cuál lado? Ah. Ah. ¿Y cuál pongo primero? Oh, many, many, many. No, no te es. No te es. Te ofrezco una A medio rara, eso ya está. No. Espera, te estoy viendo mal. No, sí está bien. De ahí es una A con panza. Un libro tan pequeño, cilindros tan grandes. Esto. Y... Una... Una guadaña. Como nada. Ahí está. No sé si... No estoy mal. Pero no sé el cual. No sé si está. Si está bien. Este también está bien. Y este igual. ¿Ya está? Supongo que hay que poner los dos. A ver, veamos. Ok. Vamos, amigo. No tenemos todo el día. No queremos que se enfurezca la Zarevich ahora, ¿eh? Hazme un favor, Flynn. Disparame en los oídos. Por favor. Mientras el mundo gira, yo me aburro. ¿Podrías apurarte? Espera. Intento concentrarme. Ok, ok, ok. Estoy yendo bien. Estoy yendo bien. ¿Qué es eso? Acaba de salir del piso. Vamos. No salgo útil. Ok, ok. Está yendo muy bien. ¿Estamos puliendo trigo? ¿Qué es esto? Aquí vamos. Suena como agua. Ahí, ¿qué te digo? Se va a inundar. Oh, mierda. ¿Qué números son estas cosas? ¿Cuándo? Cominamos con Yeti. De ninguna manera. No es momento para discusiones. Hijo de... Está bien, toma. Gracias. Ey, ¿y ese es un rato? Ay, no, 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 mal idea, mal idea, mal idea, cerca de él Vamos, vamos Genial Triángulo, triángulo Triángulo, triángulo, triángulo Que una recortada Sujétanlo ¿Qué demonios son esas cosas? ¿Qué? Espantapájaros Guardianes para asustar a los intrusos Sí, resultan bastante efectivos Nazarevich, hice lo que me pediste, déjalas ir Siempre regateando, pero ha jugado sus últimas cartas y ha perdido Parece que es el fin del camino, amigo No, 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 aún no Quiero que vea Shambhala y que muera sabiendo que se la he arrebatado Abran la puerta Triángulo, triángulo Erévucar No, 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 synchro El momento me parece más a la escuela de Alna Exorcism. Hey, hey, Soran, teníamos un trato. No soporto a los traidores. No, bien, entonces ya sabes cómo encontrar la piedra y ya no vas a necesitarme. Gracias. ¡De rodillas! ¿Qué pasa aquí? ¡Más, más! ¡No es de ti! ¡Oh! ¡No es de ti! ¡Eso fue triste que intenta! La primera en la frente. Acaba de dar dos. ¿Estás bien? ¡No, estoy bien, estoy bien! ¡Vamos, vamos! ¡A dónde? ¡Mate! ¡Mamá, por su brazo! ¡No! ¡No sé si es de dos partes! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! No, espero. Estoy yendo, pero igual. ¡Dios! ¡Párenos! ¡Dénganlos! No, 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 no ¿Dónde anda, Mexico? Murió ¡Aguanta! ¡Dios! Tenemos que irnos de aquí ahora mismo No pude dormir por varios días Después de que vi eso Muy bien, vamos Vamos No hay tiempo para excursiones Sigamos avanzando Mira esto, probablemente romperá algo Que ese no era el plan Pensé que el plan era Vamos No hay tiempo para excursiones Sigamos avanzando Ah, ya había más balas Parece que alguien llegó aquí antes que nosotros Ojalá tengamos más suerte Para salir Los cuerpos parecen tener más de 60 o 70 años Hey Parece que no le sirvió de mucho, pero ten Gracias Bueno Las Arevich y su grupo habrán ido a la ciudad Entonces si logramos volver a la entrada Tendría que estar despejada No, Chloe, vamos tras la piedra de Chintamani ¿Qué? Tenemos que detener a las Arevich ¿Y cómo piensan hacer eso exactamente? Tomaremos la piedra antes que la destruiremos Alto, alto, un momento No me digas que crees en toda esta basura sobrenatural La verdad ya no sé en qué creer Mira, por si lo has olvidado Ese hombre está demente Cree que está Pero sigue siendo humano Un balazo en la cabeza La piedra de alguna manera lo hará Invencible Inmortal Estamos en medio de Shambhala Y pones en duda que sea posible Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas Aquí está pasando algo muy raro Más razón para salir de aquí mientras aún podamos hacerlo Solo intento arreglar las cosas Y quizá salvar al mundo Oh, Dios Escucha, tesoro Al mundo No le importa Si asomas la cabeza Lograrás que te corten el cuello Tú dijiste que querías acabar con este tipo Sí, y quiero vengarme aún mucho más que tú Pero no es así como terminará Así, así es como terminará No, no esta vez Vamos ¿Qué dices? Que están locos Pero vayamos a salvar su maldito mundo Ok, vamos cogiendo balitas Armas Todo lo que sea necesario para matar al juez Ok 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 Vamos Que piso Qué piso Genial Más de esos fenómenos ¿Qué pasa aquí? Quédate atrás No los dejes acercarse ¿Qué son estas cosas? Hablas en español Difícil de saber ¿Qué son? Si, ¿no? ¿Qué se supone que hagamos? ¿Alguna idea? Sigue disparando Tiene sangre azul. Es Picoro. Son una mi casa. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Trapame esa. No, 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 no. No, 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 no. Quédate atrás. No los dejes acercarse. Güey, ¿cuánto más? ¿Cuánto más necesitas? Sigue disparando. Y las ballestas de estos manes disparan 5 a la vez. Ok, estos son peores que el blindado. Ok. Voy a matarlo y esta vez espero recordar que tengo... Voy a matarlo y esta vez espero recordar que tengo... ... ... ... ... ... ... ...